Un niño de 11 años logra derrotar a un legendario gran maestro. Así podríamos titular este video que exhibe esta partida de una simultánea efectuada en Moscú, capital de la Unión Soviética, en el año 1974, donde el gran maestro encargado de jugar contra varios jugadores al mismo tiempo en diferentes tableros, claro está, era el legendario Yuri Averbach, reconocido como uno de los grandes maestros de la Unión Soviética más potentes y que hoy, año 2021, cuenta con 99 años de edad, siendo así el gran maestro más longevo de nuestros días. Y aquí enfrenta a un chico muy prometedor, llamado Garry Kasparov de Azerbaiyán, parte también de la Unión Soviética. Sabemos que 11 años después de esto, año 1985, Garry Kasparov se convertiría en campeón del mundo. Y no solo eso, sino también a día de hoy se le considera el jugador más influyente, el más importante y el mejor de todos en la historia del ajedrez. Entonces, prepárate entonces para ver una partida no solamente anecdótica, sino que también muy interesante, pero antes de aquello, simplemente recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Garry Kasparov con E4, responde Yuri Averbach E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 apertura española, también conocida como Ruy López. Sigue esto con E6, la variante Morphy, también conocida como la variante principal, alfil por C6, la variante del cambio, que tiene como idea evitar toneladas de teoría, que es la que tiene la apertura española. De hecho, la variante del cambio apela a dañar la estructura de peones de las negras, pero a cambio, estas últimas tendrán la pareja de alfiles. Sigue esto con D por C6 y ahora en Roque, que amenaza caballo por E5. Ahora bien, la inmediata caballo por E5 no gana peón debido a dama D4, caballo F3, dama por E4 jaque recuperando el peón, dama E2, dama por E2 jaque, rey por E2, alfil G4 clavando al caballo y luego seguirá en Roque y las negras estarían algo mejor, tanto por su desarrollo, así como también por la actividad de sus piezas. Sin embargo, he dicho, Kasparov juega el correcto movimiento en Roque, que ahora sí amenaza a ganar peón. Por lo tanto, Averbach responde dama D6, evitando la caída de este importante peón E5, Kasparov D3, F6, alfil E3, C5 controlando la casilla de D4, caballo F2, alfil E6, caballo C4 atacando a la dama, dama D7. A ver, también es posible de jugar alfil por C4 y con esto digamos que las negras ceden la pareja de alfiles, probablemente Averbach optó por no jugar de esta manera porque ha dicho, ok, a este chico no lo conozco, así es que voy a jugar a ganar con negras, manteniendo la pareja de alfiles. Pero, ¿qué pasa aquí? La posición sigue con D por C4, dama A por D1, torre por D1, alfil D6, caballo C3, y lo que dije, esto puede llevar a una posición casi simétrica con pocas posibilidades de desnivelar para las negras. Así es que, como ya señalé, Averbach prefiere mantener piezas en el tablero, no sé si mirando en menos al chico, pero optando por jugar a ganar, ¿no? Con la mayor cantidad de piezas posibles y sobre todo, con damas en el tablero. Bueno, sigue la partida con A4, evitando B5, enroque, caballo C3, caballo E7, una jugada curiosa porque está cediendo al niño el peón de C5. Aunque, déjame recordarte que esto es una simultánea, de pronto, como se está jugando contra tantos jugadores al mismo tiempo en diferentes tableros, los grandes maestros podrían, tal vez, sufrir algún despiste, ¿no? Pero caballo E7, como he dicho, cede el peón E5. Por lo tanto, aquí lo que dicta la naturaleza de la posición es B6, ¿verdad? Protegiendo al peón de C5, antes de jugar un caballo E7. Y fíjate que si ahora A5, simplemente B5 y se mantiene segura la posición en el ala de dama, ¿no? Pero bueno, lo jugado en la partida ha sido caballo E7 que brinda a las blancas el peón de C5. Así es que Casparo llega y lo zampa, alfil por C5 ganando peón, alfil por C4. No sé si sea conveniente el ceder la pareja de alfiles tan pronto. Por lo tanto, aquí un caballo C6, mejorando la posición del caballo, parecía ser la mejor opción en esta posición. Pero bueno, alfil por C4 juegan las negras. Sigue esto con D por C4, dama C6 atacando simultáneamente al alfil y dama. Entonces dama G4 jaque. Sigue esto con F5, E por F5, H5, dama H3. Dama por C5, F6 jaque. Rey B8, F por E7, alfil por E7, B3, torre D4. D4, digamos que es una jugada que luce activa, pero tal vez no es la más favorable. Sobre todo porque puede permitir simplemente a las blancas buscar las simplificaciones en la columna D. Pero bueno, sigue la partida con torre A de 1, lo dicho. Alfil F6, torre por D4, E por D4, caballo D5, pedazo de caballo, ¿no? Sigue esto con dama C6, torre E1, torre E8, torre por E8 jaque, dama por E8 amenazando mate en E1. Por lo tanto, Gasparo juega rey F1, el gran maestro alfil E5, el chico dama F3 y ahora alfil D6. A ver, aquí alfil por H2 podría ser riesgoso por la respuesta G3, ¿ok? Y digamos que el alfil queda encerrado, pero bueno, podría las negras jugar un H4 para intentar liberar a esta pieza, ¿no? El alfil en H2, pero esto podría tomar a las negras algunos tiempos necesarios que serían mejor invertidos en términos de mejorar la posición, ¿no? Y no de salvar una pieza. Es por ello que abre el bagno captura, juega alfil D6, caballo F4 tocando en H5 con dos piezas, así es que alfil por F4 responde el gran maestro quebrándole las patas al caballo del niño, dama por F4, dama G6 tocando en C2, dama D2, H4, G3. Esto agujerea parte del flanco de rey de las blancas, debilita las casillas claras, ¿no? Entonces, más sólido hubiese sido jugar para Gasparo un movimiento como dama D3, proponiendo el cambio de damas y evitando alguna jugada como H3 en el futuro. Pero bueno, G3 lo he jugado, H por G3. Esto solo ayuda a las blancas. Mejor era mantener las debilidades del flanco de rey blanco con alguna jugada como dama E4, aprovechando justamente todas las casillas débiles del flanco de rey del rival. Pero bueno, en la partida se ha jugado H por G3, sigue esto con H por G3, dama E4, dama D3, dama E5, F4, dama H5, rey G2, C5, dama E4, dama D1, rey H3, dama H5 jaque, rey G2, dama D1, F5. Una jugada humana, más no la más precisa. Acá, dama E5 jaque ganaba peón, pues casi a donde sea que se retire el rey negro, vendría un dama por C5 jaque. Y si ahora, un rey A8, entonces dama F5, cuidando del peón C2 y preparando un dama C8 jaque, seguido de dama por C5 jaque. Y esto sería ganador para las blancas. Pero bueno, Gasparo, con la ambición de ganar, juega F5, sigue esto con rey A7 y ahora G4. El niño Aceri desperdicia la oportunidad de mantener la ventaja. Quizás un A5 fijando el flanco de dama rival hubiera sido mejor para las blancas. Pero en la partida se ha jugado G4, sigue esto con rey B6, rey G3, dama G1 jaque, rey H3, dama C1, rey H4, dama H6 jaque, rey G3, dama C1, dama F4. Y acá, solo una jugada es posible para mantener la igualdad, pero Averbach juega un movimiento tremendo. Dama G1 jaque, pero tremendamente equivocado. Esto permite a las blancas escapar de los jaques continuos y así consolidar la ventaja. Por ende, la única jugada para mantener a raya al rey rival era dama E1 jaque, seguido de dama F2, dama C1, B4, C por B4, dama por D4 jaque, rey A5, dama D8 jaque, rey por A4, dama D7 jaque, rey A3, dama por G7, dama E1 jaque, rey H2, dama F2 jaque, rey H3. Dama por C2, y ojo, la partida sería totalmente incierta, ¿no? Pero dama G1 jaque, jugada tremendamente equivocada. Rey H3, dama H1 jaque, dama H2, dama F3 jaque, rey H4, dama C6, dama F2. Es muy difícil saber qué jugar, pero esto, valga la pena señalar, es un error, ya que permite a la dama negra activarse y así evitar el progreso de las blancas. Dama D2, acá era preciso jugar dama D2, que es la única jugada posible. Y nota que ahora dama H1 jaque no sirve por rey G3, y la idea sería seguir con A5 jaque. Y de esta manera, el rey negro queda enclaustrado en su zona. Y un dama G1 jaque sirve de poco y nada por rey F4, dama F1 jaque, rey G5, y luego rey G6, rey por G7 y los peones blancos de las columnas F y G harían el resto de la tarea. Qué difícil es el ajedrez, ¿no? Pero bueno, dama F2 entonces en lo jugado por Kasparov, Averbach dama E4, y tras esto, que es un error, Averbach decide no continuar la partida y abandona, o bien perdió por tiempo, aunque esto último, no sé si asegurarlo, debido a que es una simultánea, y he visto muy pocas simultáneas que son con reloj. La mayoría, por no decir todas, son sin reloj. Entonces, es difícil saber el dato porque no se conocen los detalles o antecedentes de esta partida, pero probablemente Averbach aquí vio la posición y dijo que este chico sabe jugar, y me va a reventar tarde o temprano. Ahora bien, para efectos educativos, digamos que dama E4 es un error, por lo que ya vamos a ver a continuación, pero lo correcto aquí es dama H1 jaque. Esta era la respuesta razonable, a fin de mantener la igualdad. Seguiría rey G3. Nota que rey G5 sería horrible por dama H6 mate. Así es que habría que seguir con rey G3. Ahora dama C1, y nota que la dama corta el paso al rey blanco en todas las direcciones, y si la dama blanca se quita e intenta mejorar su posición a activarse, las negras comenzarían a jaquear al rey de manera ininterrumpida. Así es que dama H1 era lo correcto. Ahora volvamos al movimiento con el cual Averbach abandona su propio movimiento, dama E4, y aquí dice ok, yo ya no sigo jugando, punto para ti muchachín. ¿Qué pasa tras esta jugada dama E4? Seguiría rey G3, y ya no hay más jaques útiles. Digamos que si dama E5 jaque, entonces rey F3, no hay más jaques. Y luego podría seguir un dama E2, posteriormente meter la dama al ataque, y la posición negra poco a poco comenzaría a colapsar. Gary Kasparov, un niño de solo 11 años, logra derrotar a un gran maestro legendario como Yuri Averbach, y con ello demuestra que tenía un futuro esplendoroso, el cual, sabemos, se confirmaría con letras mayúsculas. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado tanto como yo de esta partida, y si es así, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y a suscribirse. Como siempre, me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior, y también, agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo ya mismo en pantalla, dos videos, sugerencia, para que te sigas empapando y entreteniendo con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.